Bueno, en el vídeo en el que dividimos a los italianos, llegaron un montonazo de comentarios pidiendo exactamente lo mismo. En agosto del año 2000, Ensemble Studios y Microsoft lanzarían al mercado la que sería la primera expansión de su exitazo comercial, Age of Empires II, Age of Kings. La expansión llevaba el título The Conquerors y suponía unos cambios muy claros para el hiper popular juego de estrategia. La expansión trajo consigo nuevos mapas, cambios significativos en la IA, nuevas campañas y sobre todo nuevas civilizaciones, y no unas pocas civilizaciones, sino nada más y nada menos que, bueno, 5 civilizaciones. Los mayas, los aztecas, los coreanos, los hunos y los españoles. Y es justo en esta última civilización en la que hoy nos vamos a centrar. Españoles es una civilización de pólvora y monjes en Age of Empires II, muy enfocada en llegar a la edad imperial y en someter a sus adversarios a base de galeones artillados y de conquistadores de élite. Y bueno, la civilización, a nivel histórico, realmente representa al reino de Castilla durante el siglo XVI, y en particular está muy influenciada por la conquista española de América, contando con dos unidades que son referente de la misma. Por un lado, el conquistador, un artillero montado que dispara una velocidad de vértigo, y el misionero, un monje montado que es capaz de llegar muchísimo más rápido a cualquier conflicto. Las dos unidades únicas nos recuerdan a personajes del periodo, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro o Fray Bartolomé de las Casas. Y es que, como os comentaba, justamente es en época de la conquista donde situamos esta civilización a nivel histórico. Pero, oye, la civilización se llama Españoles, entonces, ¿por qué nos remites solo a la historia de Castilla y en el siglo XVI? Y si la civilización se basa en los castellanos del siglo XVI, ¿por qué diablos el Cid tiene en su campaña su propio Escuadrón de la Muerte de Conquistadores? Bueno, pues esto responde a dos factores. Por un lado, a una narrativa histórica, y por otro lado, a una decisión creativa por parte de Ensemble Studios. Vamos a empezar por la parte de la narrativa histórica y os cuento. La narrativa histórica, que se ha venido planteando desde el siglo XIX, viene muy determinada por la creencia de que solo debía y debe haber una España. Esto está muy arraigado en gran parte de la historiografía española. Esto quiere decir que los rasgos diferenciadores de las diferentes poblaciones de la península ibérica, de sus reinos y sus instituciones políticas y culturales, debían seguir un solo modelo y una sola directriz cultural y política, la del Reino de Castilla. Castilla ha sido considerado tradicionalmente el reino más poderoso de la historia de España. Y aunque quizás sea cierto en según qué aspectos y en según qué épocas, eso no es motivo para narrar toda la historia del país solamente desde ese prisma. Esta narrativa, tan tradicional, pues bueno, ha sido y es una de las grandes losas del estudio de la historia de España aún en nuestros días. Algo similar a lo ocurrido en el Reino Unido con el Reino de Inglaterra. El Reino de Inglaterra toma todo el protagonismo de la historia de las Islas Británicas, así como el control de la narrativa histórica, por no decir el control del territorio, claro. Por otra parte, tenemos un componente de libertad creativa por parte de Ensemble Studios. A la hora de crear civilizaciones para el juego, Ensemble Studios siempre se ha caracterizado de manera casi constante por añadir civilizaciones generalistas que pudieran abarcar a una entidad étnica o cultural durante un largo espacio de tiempo. Es por ello que contamos con civilizaciones como celtas, britanos, teutones o chinos, cuando la realidad histórica es infinitamente más compleja. Hay que decir que esa forma generalista de crear civilizaciones funcionó durante Age of Kings y durante Conquerors, pero a medida que el juego se ha ido complicando y ha ido añadiendo más y más civilizaciones, se ha visto obligado a cambiar y a añadir civilizaciones cada vez más concretas, y me vienen ahora mismo a la cabeza los armenios, los georgianos, los sicilianos o los borgoñones, que son civilizaciones bastante más concretas que lo que teníamos hace 20 años. Y bueno, es por ello, y siguiendo con lo que hicimos con los italianos, vamos a ver cómo podría ser posible dividir españoles de una forma justa y razonable, teniendo en cuenta el aspecto histórico, pero también vamos a tener muy en cuenta, claro, el aspecto jugable, como siempre. Y es que la historia de la península ibérica durante el periodo medieval es larga, compleja y muy diversa. Encontramos varias religiones en la península, así como una disparidad cultural y geográfica muy importante. Los españoles, que planteaban Semble Studios hace ya 20 años, se basaban claramente en los siglos XV y XVI, y un servidor, bueno, no les va a llevar la contraria, así que planteamos la primera civilización que podría surgir al separar los españoles justo desde ese punto. Los castellanos. Los castellanos heredarían absolutamente todo lo que tienen actualmente los españoles como civilización, desde su estética hasta sus unidades únicas, pasando por sus bonus y sus tecnologías únicas del castillo. Algo similar a lo que ocurrió con indios e indostanos en el DLC Dynasties of India. A nivel jugable seguiría siendo una civilización con potencia naval, pero sobre todo enfocada en el uso de pólvora y de monjes, respetando sus unidades únicas, el conquistador y el misionero. Hay quien diría aquí que los castellanos deberían tener una unidad única más, el Tercio. Una unidad de infantería con gran bonificación anti-caballería, que como muchos sabrán tuvo una importancia crucial en las guerras del Imperio Español en Europa. La verdad es que no es nada fácil encajar otra unidad única más para españoles, considerando que ya tendría dos. Este dilema tendría varias soluciones, pero yo me inclino a pensar que quizás podría ser una mejora un pelín diferente al alabardero normal con un nuevo modelo y quizás unas estadísticas muy similares o incluso iguales, simplemente por hacer la gracia de tener un piquero que sea un tercio español. Esta civilización de castellanos se enfocaría de manera directa en el Reino de Castilla en los siglos XV y XVI, reflejando la colonización de América por una parte y los conflictos europeos por otro. Sería una civilización liderada por personajes como Isabel de Castilla, Carlos I, Felipe II Fernando, o Juan de Austria. Ahora bien, ya tenemos una campaña de españoles ahora mismo, el CID, y la vamos a mantener, pero ahora se jugará con castellanos… y con sarracenos, claro. Se aleja entre 400 y 500 años del enfoque que la civilización tendría, pero… bueno, no es actualmente así con españoles. Voy a tirarme un triple y voy a decir que yo no incluiría una nueva campaña con castellanos. A pesar de que habría mucho que contar, pues sería extraño encontrarnos dos campañas con la misma civilización, una norma casi tan antigua como el propio juego. Más allá de los castellanos, vamos a conocer a otras civilizaciones que podrían surgir de esa división de los españoles. Y ahora, nos vamos al cauce del río Ebro para hablar sobre los aragoneses. La corona de Aragón fue una entidad política que englobaba todos los territorios bajo la jurisdicción del rey de Aragón, claro. Pero, ojo, nos referimos a la corona de Aragón, y no al reino de Aragón, porque en esta civilización van a quedar incluidos todos los territorios históricos de la corona, desde la unión matrimonial del condado de Barcelona durante el siglo XII hasta las conquistas de Valencia, Mallorca, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Atenas y Neopatria. Por ello, esta nueva civilización quedaría enfocada en los siglos XIII y XIV, una época de expansión y conquista de la corona de Aragón, llegando a contarse entre las grandes potencias navales del Mediterráneo occidental, rivalizando con flotas como la de Génova y con la de Venecia. A nivel de configuración de civilización, yo optaría por una civilización de infantería y naval, aprovechando por una parte el legado del ejército más tradicional aragonés y por otra parte la importancia del ámbito naval de la corona en el Mediterráneo. Utilizaría bonos similares a los de italianos y portugueses en ese sentido, y no sería ninguna locura que tuvieran una unidad única naval de características similares a la carabela de los portugueses en cuanto a maniobrabilidad y rapidez de creación. Por otra parte, su unidad del castillo serían los Almogávares. Los Almogávares eran una de las tropas más reconocidas de los ejércitos de aquella Hispania Medioat, pero su origen se encuentra justamente en Aragón. Era una tropa de choque que cumplía en muchas ocasiones funciones de espionaje y, sobre todo, de guerrilla. Era una tropa que combatía a pie, con lanza, espada corta y venablos. Por ello, creo que la mejor manera de aplicar la tropa a la civilización sería justamente como una tropa de guerrillero, muy similar al guerrillero que tenemos en las galerías de tiro con arco típicas de cualquier civilización. Resultaría muy interesante una tropa de castillo que fuera considerada trash, sin coste de oro o con un coste muy pequeño del mismo. Esta unidad podría tener, bueno, una resistencia menor al del guerrillero normal, pero podría hacer un daño abrumador a arqueros y a tropas de pólvora. La idea sería una mezcla entre el guerrillero imperial de los vietnamitas y el recluta con Karambit de los malayos. Sería una tropa que se saldría de la norma y creo que sería muy guapo ver una unidad tan diferente en el juego. En cuanto a la campaña, yo tengo muy claro que apostaría muy fuerte por la historia de la gran compañía catalana. Esta, bueno, fue una compañía de mercenarios, realmente, liderada por Ruger de Flor a comienzos del siglo XIV y contratada por el emperador bizantino andrónico segundo paleólogo. Los que habéis jugado el escenario de Bafea seguro que os suena, porque justamente esta gran compañía catalana fue contratada para combatir a los turcos otomanos en Anatolia. Estuvo formada por almogábares, aragoneses, catalanes y valencianos. Muchos de ellos eran veteranos de la guerra de Sicilia, cuando la corona de Aragón se hizo con la isla. Aunque, bueno, entre sus filas había gente de orígenes muy diferentes de toda la corona de Aragón e incluso de más allá. La campaña podría personificarse en Ruger de Flor, el líder quizás de esta gran compañía catalana y sin duda alguna un personaje interesantísimo de esos que nos gustan tanto de la Baja Edad Media que tiene una personalidad abrumadora. Pero bueno, quizás sería más interesante seguir los pasos de la compañía en su travesía por Oriente, porque tenemos diferentes personajes dentro de la compañía que desde luego también merecen una mención en la campaña. Se realizaron una serie de campañas en Anatolia luchando contra los turcos en forma de guerra de guerrillas en muchas ocasiones y ganando multitud de batallas para un imperio bizantino que ya estaba tambaleándose entre el poderío turco. La historia de la gran compañía tiene un final amargo, que casi prefiero no haceros spoiler, pero sería una campaña llena de saqueo, de guerra brutal y de traiciones. De hecho, una campaña de contar esa historia a mí me fliparía muy fuerte. Dejando de lado la corona de Aragón, marchamos al sur de la península para conocer una verdadera particularidad de la Edad Media en la península ibérica, y esta no es otra que el reino nazarí de Granada. Los nazaríes toman relevancia dentro del mundo musulmán peninsular tras la derrota de las fuerzas almohades en la batalla de las Navas de Rosa en 1212. Eran una dinastía de origen árabe y su fundador fue Alamar el Rojo, que se proclamó sultán en 1232. El territorio nazarí se convirtió en poco tiempo en un estado tributario de Castilla, en particular por las conquistas de Fernando III. Sin embargo, el estatus de reino tributario de Castilla fue algo aprovechado de muy buena manera por los nazaríes, ya que podrían mantener su independencia y asegurar su existencia mientras pagaban las parias correspondientes a Castilla. Durante los siglos XIII y XIV, los nazaríes convirtieron su territorio, y más en particular la ciudad de Granada, en una de las joyas del mundo. Con una prosperidad increíble, la ciudad se convirtió en un faro de cultura y de arte en el mundo musulmán occidental. De hecho, es en esta época cuando se construye el complejo palaciego de la Alhambra, que tan increíble es aún a día de hoy con tantos siglos de diferencia. Pero, Seto, ¿y cómo vamos a diferenciar esta civilización de los sarracenos? Pues amigos, porque esta civilización va a tener un enfoque muy diferente. Para los nazaríes me he inspirado en Age of Empires IV, sí, sí, ya sé, ya sé, va a haber alguno en los comentarios que va a decir que no es comparable Age of Empires IV con Age of Empires II. Bueno, bueno, déjame terminar, déjame terminar. Me he inspirado en Age of Empires IV y en particular en el sultanato de Delhi, ya que últimamente hay civilizaciones que tienen mecánicas de otros juegos de la saga, como puede ser el carro de mulas que han traído los georgianos y los armenios hace un par de días. Nazaríes sería una civilización defensiva, con un gran enfoque en el desarrollo rápido de tecnologías que asegurarán su posición y mejoras desde muy temprano en cada partida. Sería una civilización con bonus a defensa, con castillos, torres y murallas muy fuertes. Y más allá de eso, tendría bonus económicos y acceso a prácticamente todas las tecnologías del juego, un poco al estilo de los bizantinos en este propio Age of Empires II. Siguiendo por ese camino, yo le agregaría bonus a la velocidad de investigación mediante una unidad especial en el monasterio, el erudito, que actuaría como un agilizante de la investigación. Una mecánica que, por cierto, vendría de Age of Mythology con el faraón egipcio. Este erudito podría curar y llevar reliquias, además de ayudar a investigar tecnologías mucho más rápido en cada uno de los edificios de esta civilización. En cuanto a su unidad única en el castillo, yo optaría por los haras. Esta tropa se refería a los guardaespaldas de los sultanes nazaríes. Bueno, realmente a los guardaespaldas de los califas, tanto de Córdoba como de Damasco. Y es que esos guardaespaldas formaban parte del círculo interno del sultán o califa y cumplían funciones militares, administrativas y se destacaban por su dominio del combate y su fuerza física. Ya de cara a Age of Empires II y teniendo en cuenta las características de esta civilización, sobre todo en cuanto a su ámbito defensivo, estaba pensando en una unidad de infantería pesada, similar a la catapracta bizantina, con la misma gran resistencia y, sobre todo, con la misma capacidad de arrollar a sus enemigos. Pero eso sí, claro, irían a pie y no a caballo. La campaña del reino nazarí de Granada se ubicaría en el siglo XIV, durante la época de prosperidad del Emirato. En particular, podríamos ubicar la campaña en los enfrentamientos contra Castilla, en batallas como la de Guadix o en enfrentamientos en racias hacia el territorio cristiano. Bueno, el Setis seguro que ya ha soltado esas tres civilizaciones y seguro que ya nos deja marchar y, oye, estas son las tres que he sacado, pero ojo, ojo, ojo. Habría posibilidad de que hubiera una cuarta civilización. Aunque ya sabemos que los DLC de Age of Empires II, por regla general, salen con dos o tres civilizaciones, aún así estoy seguro de que muchos de vosotros ya estabais echando de menos al Reino de Navarra. El Reino de Navarra hunde sus raíces en la Alta Edad Media. De hecho, es el reino sucesor al Reino de Pamplona, que ejercía su poder desde la ciudad del mismo nombre y que se vinculaba a partes iguales con la marca hispánica del Imperio Carolingio y con un pasado mítico en las fuerzas vasconas de su territorio. El Reino de Navarra se configura sobre este Reino de Pamplona a partir de finales del siglo XII, por una serie de conflictos políticos y palaciegos en la compleja relación de Pamplona con sus vecinos aragoneses, castellanos y ultrapirenaicos. Navarra sería un enclave durante el mundo medieval, muy duro de roer. Y no sería hasta el reinado de Carlos I, ya en el siglo XVI, que empezaría a perder importancia y cierto poderío político. De cara al juego, de cara a Age of Empires II, los navarros serían una civilización ofensiva, con bonificaciones a infantería y a asedio. Y oye, si habéis jugado con los celtas, que seguro que sí, sabéis qué tipo de civilización estoy imaginando. Su tropa de élite del castillo podría ser o bien un soldado a pie muy resistente, emulando al buscarle gogo, o bien una unidad de caballería pesada, un caballero de Pamplona. Y ojo, para su campaña, este es el punto fuerte para mí de la civilización, su campaña sería la de Sancho VII el Fuerte. Quizás el rey más relevante de toda la historia del reino de Navarra, un rey guerrero que defendió a capa y espada la independencia y el poderío navarro. Su campaña nos llevaría a luchar con diferentes reinos peninsulares, tanto cristianos como musulmanes, ya que arrancaríamos su campaña luchando contra los castellanos por el dominio del norte peninsular. Y más tarde nos veríamos las caras con los almohades en la batalla de las navas de Tolosa. Y bueno, con esto tendríamos, bajo mi punto de vista, las civilizaciones que podrían llegar a una división de españoles en Age of Empires II. Sí, ya lo sé, seguro que tenéis muchas más facciones que podrían formar parte de esta división, como Galicia, León, Asturias o el propio reino visigodo. Pero oye, había que quedarse con unas pocas y yo he elegido quedarme con castellanos, con aragoneses, con nazaríes y con navarros. Si tenéis alguna más, bueno, no dudéis en dejármela por los comentarios, que me flipa leeros, me encanta leeros. Espero que os haya molado el vídeo y nos veremos en la próxima, como siempre. A cuidarse mucho, gente. ¡Gracias!